La aprobación sí procede de la bonificación del 95% del impuesto sobre bienes inmuebles de construcciones de naturaleza rústica. Primero, declarar de especial interés de utilidad municipal por cocurrir las circunstancias sociales la relación de expedientes que tenemos adjuntas en la propuesta. Muy brevemente, señora Fernández, nuestro voto va a ser afirmativo, ya que estamos a favor de este tipo de bonificación, sobre todo si se beneficia a nuestros agricultores. Pues este grupo municipal también está a favor de estas medidas, lo que sí nos llama la atención es que año tras año va disminuyendo el número de solicitudes. Quitar esta bonificación y hacerla partícipe a todos en el mismo IBI sin tener que solicitarla individualmente cada empresa. Pasamos al siguiente punto. La aprobación sí procede del levantamiento de reparo número 32 barra 2024. Insiste en la existencia de unas obligaciones pendientes, la relación 465 por un importe de 2.480 correspondiente al sitio histórico de los molinos de viento contemplada en el eje 1 del plan de sostenibilidad turística en destinos. Cada factura que entra al ayuntamiento no tiene partida o está mal consignada y no hacen nada más que agradecer facturas anteriores que no sabemos en qué presupuesto. Creo que no es la mejor manera de gobernar y volvemos a repetir que habría que controlar mucho más todo el tema de gasto. La aprobación sí procede del levantamiento de reparo número 33 barra 2024. Es un importe de 6.000 euros que corresponden concretamente a los gastos por acompañamiento musical en procesiones de la Semana Santa del 2024. Entonces este año lo único que pedimos es que se le dé más prioridad ya que se hace el anuncio y se abombo y platillo que se da una ayuda, pues que se hagan tiempo y forma y lo cobren lo antes posible. Y se va a establecer a partir de ahora, el año que viene, va a ir este importe o al que corresponda. Tendrá que ir en el capítulo 4 transferencias corrientes como una fórmula de convenio directamente con la hermandad. La aprobación sí procede del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 4 barra 2024. Facturas de gastos del ejercicio 2023 que aún habiendo siendo recibidas en los últimos días del mes de diciembre, pues no pudieron ser contabilizadas, con lo cual inmediatamente a la apertura del ejercicio siguiente, al 1 de enero del 2024, se incorporan a lo que es la contabilidad. ¿Qué control del gasto llevamos? Pues lo que está pasando que nos vamos a 7, 8, 9 meses sin cobrar los proveedores. Estamos simplemente haciendo un ejercicio cotidiano de aprobar todos esos gastos que han entrado en el ayuntamiento fuera del ejercicio que le corresponden, simplemente. La aprobación sí procede de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del excelentísimo ayuntamiento de Campo de Cristana. La adaptación de estas fichas de la RPT en vigor incluye, además de las funciones, la modificación de la estructura salarial. Una vez aprobadas estas fichas, pues ya empezamos a tangibilizar el proceso con tribunales y con listas. Estimamos que con ello se estabiliza y regula el puesto de los trabajadores y de esta manera se puede también contribuir a mejorar la organización administrativa. La aprobación sí procede de la continuación de varios expedientes suspendidos por informes de omisión de la función interventora. Tenemos facturas que carecen de contrato porque en la mayoría de los casos no ha sido posible sacar la licitación. Vemos que cada vez viene el más office y que esto lo único que hace es retrasa el pago, retrasa el pago. Si no es porque la partida está agotada, si no es porque no hay dinero o si no es porque están consignadas mal, creo que no es la mejor manera de gobernar y creo que no debemos normalizar que los office vengan a los plenos. Mientras carezca del procedimiento licitador, evidentemente se va a sacar este informe. La aprobación sí procede de la adjudicación de una operación de crédito a corto plazo por importe de 275.577,63 euros. Se aprueban los pliegos de las condiciones para concertar dicha operación de crédito con un euro a tres meses más diez puntos básicos, sin comisiones y un 0% de interés de demora. Lo que proponemos al pleno es adjudicar a esta entidad Global Caja la concertación de la operación de crédito por el importe referido y en las condiciones indicadas. Vemos que este préstamo se ha hecho con la entidad Global Caja, nos parecen buenas condiciones, pero no vemos el sentido de este préstamo cuando se ha cancelado otro superior que era más beneficioso para los proveedores. La operación ha salido bien, hemos reducido deuda financiera, que está en una situación muy buena y lo que tiene que ver con la deuda con los bancos. La propuesta de fiestas locales para el año 2025. Abril, el Día de la Virgen, en caso de ser festivo, que posiblemente sea festivo de la comunidad autónoma, pasaría al 3 de marzo, lunes de carnaval, y la festividad del 25 de agosto simplemente se ha tomado como criterio que por ser domingo el día festivo sea pasado al lunes. Hoy a las cinco y media de la tarde se emitirá este pleno al completo en el que se amplía la información sobre los asuntos abordados y otros temas de interés.